En esta campaña, te votamos a ti. Sí, te estamos buscando a ti, que sueñas con cambiar el mundo, que quieres crear soluciones que mejoren tu entorno, que buscas crear nuevas oportunidades. Te votamos a ti, para ser el próximo experto en fabricación electrónica e IoT. Descubre un mundo de oportunidades, desde la automoción, energías renovables o iHealth. El Centro Sambiator de Sopuerta y P4Q Electronics lanzan el grado superior de mantenimiento electrónico. Apúntate ahora. Preinscripciones abiertas hasta el 26 de mayo.